Tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria No defraudes al Olimpo No defraudes al Olimpo Los dioses han intervenido Faltan 1.500 sabores Sobreviviente Salvador Faltan 1.000 sabores Olimpo Doe ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 500 favores! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!